Gracias, señora presidenta. Señor ministro, usted sabe que la situación agraria es crítica. Primero motivada por una caída continua y sostenida de las cotizaciones de los precios percibidos en los últimos años. También por unas exigencias cada vez mayores que se traducen en un incremento de los costes de producción. Cada vez hay más dificultades de vender nuestros productos fuera de la Unión Europea, por el Brexit, por los aranceles de Estados Unidos, ahora con el COVID no digamos ya, y mientras los mercados se inundan de productos que no cumplen las exigencias que sí se imponen a nuestros agricultores. Se registraron a principios de año, usted sabe, importantes movilizaciones sectoriales en todo el Estado y a raíz de eso ustedes aprobaron un real decreto, el 5 de 2020, por el que se adoptaban medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Ese decreto ley está bien, pero tampoco daba respuesta a muchas de las reivindicaciones sectoriales, obligando al propio Ministerio a crear diferentes mesas de trabajo. Tras la pandemia del COVID-19, la situación, lejos de solucionarse, se está agravando cada vez más. Y mientras, los precios al consumidor siguen subiendo y los precios percibidos por nuestros agricultores siguen bajando. El poder negociación de nuestro sector primario decae en beneficio del resto de operadores de la cadena de valor. Señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar el Ministerio para mejorar la capacidad negociadora del sector agrario frente al resto de operadores de la cadena alimentaria a fin de garantizar la viabilidad de las explotaciones y su continuidad? Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, muchas gracias señora presidenta. Señora Aguirre Chea, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, como usted recordaba, el pasado 25 de febrero este Gobierno, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, aprobó un real decreto ley que por primera vez introduce un alimento fundamental, que es que los costes de producción en la agricultura y ganadería en nuestro sector primario deben ser inferiores al precio de venta de los productos. Pero no nos quedamos ahí. Y le anuncio que en los próximos días el Consejo de Ministros efectuará la primera lectura del anteproyecto de ley que transpone la Directiva Europea de 2019 en materia de prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario. Y de esa forma intentaremos responder a los tres problemas fundamentales con los que nos encontramos. Primero, el desequilibrio de la cadena alimentaria, que desde el año 2013 hasta ahora se ha producido de forma cada vez más significativa. Segundo, la transparencia en la formación de precios en esa cadena alimentaria. Y en tercer lugar, como usted muy bien decía, proteger a quien necesita que se proteja, es decir, al eslabón más débil, a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, desde nuestro grupo entendemos y comparto algunas de las cuestiones que usted ha dicho que es necesario incorporar mecanismos que aseguren el correcto funcionamiento de la cadena de valor y garanticen la posición competitiva de los diferentes operadores de la misma. Pero también es necesario incorporar la totalidad de los costes de producción en el precio como elemento mínimo a recoger en los contratos alimentarios. Hay que exigir que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción que haya incurrido cada operador. Y es urgente modificar la ley 12.2013 con la participación de nuestro sector primario y del resto de agentes de la cadena, desarrollando un marco normativo en la aplicación a cada sector. Proponemos, señor ministro, a modo piloto, iniciar los trabajos en la cadena de valor de la leche, desde la producción primaria hasta la distribución. Gracias, señor Aguirrechea. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el proyecto de ley que enviaremos a Cortes para este otoño, previamente lo vamos a discutir con las comunidades autónomas. Lógicamente, será objeto de informe del Consejo Económico y Social de España y del Consejo de Estado. Y tendremos ocasión de darán un gran debate, sobre todo sobre los temas que usted plantea y otros muy importantes. Pero quiero aprovechar su pregunta para decir una cosa bien clara. Para todos los destinatarios, la ley y el cumplimiento de la ley no es una opción, es una obligación. Y, por tanto, que los costes de producción sean la base de la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario no es algo que está sujeto a condición. Es una obligación legal y tenemos que llevarla adelante. Y es obligación del Gobierno de España, a través de la ICA, pero es responsabilidad también de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Y, efectivamente, como usted decía, tendremos ocasión de trabajar en las próximas semanas, en los próximos meses, para intentar lograr una cadena alimentaria que sea más justa, que sea más equilibrada, que forme valor en cada uno de sus elementos y que, en definitiva, sea el reflejo de lo que ha sido el sector agroalimentario de España, que ha estado presente respondiendo a todas las necesidades de los ciudadanos en esta crisis que hemos sufrido del coronavirus. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor Ministro de Sanidad. Pregunta del diputado don José Ignacio Echaniz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.